Hola gente bonita Hola a todos los padres Feliz dia del padre Voy a dedicar estas copinas Para el dia del padre A esa A esa A esa A esa Voy a vivir con los padres Cantando con alegría Voy a vivir con los padres Cantando con alegría Que los y todo bendiga Que tengan un feliz día Que los y todo bendiga Que pasen un feliz día Esa, arriba, arriba, esa Viva la flor del rosal, viva la flor del alias Viva la flor del rosal, viva la flor del alias Que vivan día en el padre, que todo viste a su familia Que vivan día en el padre, que todo viste a su familia Esa, arriba, arriba, esa Venga día en el padre, que todo viste a su familia Cuidense mucho, esa